las actividades que tengan que ver con mejorar la formación también, en lo que es, por ejemplo, la orientación en periodismo. Bueno, quiero agradecer especialmente la presencia del rector de la UNED, Andrés Abela, del coordinador general de comunicación y medios de la UNED, y presidente de ARUNA, Aldo Rosman, del vicedecano de nuestra facultad, Alejandro Ramírez, y de todas las personas que se sumaron a esta propuesta y que nos están acompañando en esta convocatoria, que tuvimos una el lunes, donde hablamos sobre el lugar del periodismo científico en el contexto de la pandemia, y bueno, la propuesta de hoy tiene que ver con hablar sobre el rol de los medios universitarios de la UNED, y mañana va a continuar a las 16, donde vamos a hablar sobre un lugar de los otros medios, que no son tal vez los medios hegemónicos, pero que son medios comunitarios, de distintas organizaciones sociales, y que también trabajan en esto de construir información, pensándolo con un servicio público, tratando de poner en agenda temas que a veces no aparecen, o muchas veces no aparecen en los medios hegemónicos. En este sentido, el panel de hoy busca hacer un espacio para que podamos compartir cuáles son las propuestas que se desarrollan desde los medios universitarios de la UNED, y los desafíos que supone ir pensando cómo construirlo con voces y con contenidos originales, creativos e interesantes. Nosotros pensábamos que como profesores y como estudiantes de comunicación social, estamos particularmente interpelados por el lugar de los medios de la UNED, y eso también podemos pensar porque decidimos, o se nos ocurrió que era una buena manera de recordar el día del periodista, con un panel en el que pudiéramos encontrarnos los distintos actores que hacen diariamente los distintos medios de la UNED. Nosotros veíamos que en los medios de la UNED trabajan, egresados de la carrera, gente que ha sido estudiante, y que también muchas de las personas que hacen sus prácticas en la UNED, encuentran en los distintos medios de comunicación de la UNED, encuentran en estos lugares un lugar muy importante para su formación, pero también un lugar muy importante de referencia en pensar qué es esto de la comunicación. Entonces, de algún modo para nosotros como profesores, los medios de comunicación de la UNED, en especial la radio UNED Paraná, porque está cerquita de nosotros, es un lugar muy querido para nosotros y que nos referencia mucho, nos referenciamos mucho en esos espacios. Quería contar también que, por ejemplo, el año pasado, la UNED, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, fuimos al canal de la UNED, al estudio de la UNED, a través de una práctica que hicimos junto con Sandra Rivabem y con varios estudiantes de distintas cátedras. Y esta actividad, o sea, con todo el despliegue que supone ir hasta Concepción del Uruguay, fue muy rica, muy interesante, en cuanto a la experiencia que esto generó en los distintos estudiantes que fueron. Por varias cosas. Primero, por conocer otro espacio que pertenece a la universidad, pero también porque permitió vincularnos y sentir que uno es en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera que estudia, y también es dentro de la UNED, ¿sí? O sea, contribuyó a poder fortalecer una mirada más unida, más global, y poder entender algo de qué significan los distintos medios de comunicación de la UNED. Entonces, cuando hoy pensaba en esta actividad y cuando charlábamos sobre este panel, estaba recordando las distintas actividades y las distintas voces de nuestros estudiantes al momento de valorar por qué es importante pensar en el lugar que ocupan los medios de comunicación de la UNED. En ese sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual significó un reconocimiento para que las universidades nacionales contaran con frecuencias de televisión, con radio, y esto, por supuesto, supuso el desafío de trabajar para llenar de contenido estos medios universitarios con una perspectiva universitaria. Y ahí, creo yo, vienen los interrogantes, que posiblemente vamos a intentar abordar hoy, pero que tienen que ver con preguntas que se hacen permanentemente y que seguramente no se responden, o no tienen respuestas cerradas, pero que nos invitan a preguntarnos por qué es importante que la universidad tenga medios de comunicación que contribuyan a construir voces y sentidos en la opinión pública, qué supone hacer un medio con perspectiva universitaria, qué agenda deben tener los medios universitarios, en un medio universitario solo vamos a escuchar voces relacionadas con la universidad, quiénes son los públicos, cómo hacemos para producir contenidos atractivos, rigurosos, pluralistas. Bueno, estas son solo algunas de las tantas preguntas que seguramente forman parte de los desafíos de pensar y hacer medios con perspectivas universitarias. Y a estas preguntas, en este panel, nosotros le vamos a agregar qué desafíos y qué cambios ha supuesto hacer comunicación, periodismo, a partir de la situación de la pandemia que estamos viviendo, que generó un cambio importante en la construcción mediática, en las rutinas productivas, y que por eso nos interpelan a poder compartir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que están haciendo desde cada medio y cómo se está trabajando. Así que bueno, yo agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes. Está con nosotros, bueno, como les dije, el rector Andrés Abela, a quien le vamos a dar la palabra y lo vamos a invitar a que comparta algunas reflexiones sobre el eje de este panel, pero también quiero presentar a Belén Taborda, que es integrante del equipo de comunicación institucional de la UNER y trabaja en el periódico digital de la UNER, de la UNER Noticias, es técnica en comunicación social, a José Trobato, que es responsable de Radio UNER Paraná, y a Valentín Bisogni, que es coordinador de Canal 20 UNER. Él es licenciado en periodismo, es periodista, trabaja en distintos medios también, y entre ellos en el miércoles digital. Así que bueno, yo nuevamente les agradezco y paso la palabra para escuchar al rector, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Por suerte están José, Valentín y Belén para contestar toda la batería de preguntas que han quedado planteadas, porque lejos estoy yo de poder contestar algunas de esas preguntas, preguntas, inquietudes, reflexiones. Y esto es para decirles que desde el inicio de nuestra gestión, incluso antes de la gestión, nosotros planteamos la necesidad de jerarquizar el área de comunicación de la universidad. Y en ese sentido, llevamos dos años, dos años difíciles. Por ahí no me canso de repetir de que si en algún momento alguno de nosotros hubiese pensado que íbamos a tener que gestionar la universidad dos años sin presupuesto y encima con una pandemia, creo que no hubiésemos tenido ningún candidato a querer gestionar una organización en estas condiciones. Pero independientemente de eso, estamos convencidos de eso, estamos convencidos de que necesitamos avanzar en un área de comunicación que responda a las necesidades propias de la organización, pero que fundamentalmente también responda a los derechos que tiene la sociedad de ser informada y a los derechos que tiene la sociedad de escuchar otras voces. En donde indudablemente la universidad y particularmente la universidad pública ocupa y debe ocupar un lugar muy importante. Y en ese sentido, algunos pasos hemos dado y creo que lo importante en ello no es lo que hemos podido hacer, sino que lo importante es la manera en la que estamos tratando de hacerlo y que es a partir de la participación y del consenso. Y una participación y un consenso en el cual justamente ustedes y quienes están hoy participando en este panel, no voy a dar nombres, pero muchos de ustedes son de alguna manera los responsables de estos primeros pasos que hemos ido dando en los cambios que queremos generar en el área de comunicación de la universidad. Estos cambios, para poderse plasmar, necesitan sí o sí de presupuesto y confiamos de que en algún momento ese presupuesto que en algún momento se destinó a las áreas de comunicación de las universidades, para la televisión, para la radio, van a volver a aparecer, van a volver a aparecer. Tenemos que confiar en que hay gestores de políticas públicas que están convencidos de que las áreas de comunicación de las universidades son importantes al momento de informar a nuestra población. y esto tiene que ser acompañado también de algunas obras de infraestructura, porque nosotros somos conscientes de que hemos quedado a mitad de camino en muchos de esos cambios que necesitamos para poner realmente a la altura de las circunstancias las instalaciones que hoy tiene la universidad para destinar a la radio, a la televisión. Lo importante es que eso lo podamos planificar y lo importante es que eso, como muchas veces se dice, lo tengamos listo en una carpeta para cuando vengan tiempos mejores. Indudablemente es mucho lo que nos queda por hacer para generar realmente el espacio y el área de comunicación que nosotros queremos, pero creo que tenemos que decir, digamos, estar contentos de alguna manera de que vamos en el sendero que queremos construir. En este tiempo muy especial, en este contexto de pandemia, claramente la universidad privilegió, diría yo, dos o tres puntos. Primero es el de cuidar la salud de su comunidad educativa, de sus trabajadores, de sus alumnos, y en definitiva, indirectamente cuidar, ayudar a cuidar la salud de todos y todas las entrerrianos. En segundo lugar, cuidar justamente el derecho de nuestros alumnos y cuidar los derechos de los trabajadores. Y en tercer lugar, podríamos nombrar algunos otros, pero en tercer lugar, diría yo, el de mantener la calidad educativa que caracteriza a la universidad pública en general y que caracteriza, entendemos nosotros también, a la UNER en particular. Y ese equilibrio de estos ejes, de estos temas, yo creo que ha sido posible por dos o tres cuestiones. La primera es porque nosotros apostamos a un modo de gestión que, como ya lo dije, es abierto, es participativo y se genera a partir del consenso. En segundo lugar, porque indudablemente, para poder mantener las necesidades que hemos mantenido, hemos contado con un tremendo esfuerzo de los trabajadores de la universidad, tanto de los docentes como de los no docentes. Pero también hemos contado con un tremendo esfuerzo de los estudiantes. Porque así como los docentes y los no docentes venimos diciendo de que no estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera, también tenemos que entender que nuestros estudiantes no estaban preparados para estudiar de esta manera. Entonces, tenemos que lograr darnos cuenta que lo que estamos haciendo es producto del esfuerzo colectivo, de todos los que conformamos la comunidad educativa de nuestra universidad. Nosotros priorizamos mantener el calendario académico, nosotros priorizamos mantener las actividades de investigación y de extensión que tienen estrecha relación con la emergencia sanitaria y en esto la universidad ha sido exitosa. Y esto ha sido posible además también por un tremendo trabajo de todos los trabajadores que están en las áreas de las TICs. Y de todo esto se ha enterado la comunidad educativa de la UNER, se ha enterado todo el sistema público argentino pero además se han enterado todos y todas las entrerrianas porque ha habido un equipo de comunicación que ha estado trabajando a la par de todas estas acciones de la universidad, docentes, de investigación, de extensión, dando cuenta de lo que estábamos haciendo. y así hay un enorme agradecimiento de parte de quienes gestionamos a la universidad, de quienes gestionamos la universidad, hay un tremendo agradecimiento y un enorme agradecimiento para todos ustedes que han logrado transmitir esto que la UNER ha realizado en estos ochenta y pico de días porque nunca pararon. ¿Sí? Y así como la radio no paró en este enero por primera vez, tampoco los medios de comunicación de la universidad nunca pararon en estos casi tres meses que tenemos de aislamiento. Y no pararon por dos cosas. Primero, porque nosotros estamos convencidos que las actividades de comunicación, así como lo dije al principio, forman parte de un eje estratégico de la universidad, ¿sí? también en este contexto era fundamental y era una actividad imprescindible que la universidad tenía que seguir desarrollando. Pero no pararon además por el nivel de compromiso que tienen todas y todos los que hacen a la comunicación de la UNAR. Así que simplemente quiero aprovechar este espacio en primer lugar para felicitar la organización del mismo, especialmente a quienes han llevado adelante la organización del espacio y aprovechar este momento para felicitar a las y los periodistas que han celebrado su día hace algunos días atrás. Y hacer extensivo, porque son medios primos, esto es medio como los contadores y los abogados, hacer extensivo también las felicitaciones a las y los comunicadores. agradezco que me hagan participar de esta que me hagan hablar me pone incómodo porque son todos muy observadores de las cosas que me dicen entonces es problemático hablar aquí les agradezco y los voy a acompañar hasta las 17 horas que tengo otra actividad a esa hora les voy a pedir permiso para retirarme pero los acompaño hasta esa hora a ver si aprendo un poco de lo que van a hablar José, Belén y Valentín. Muchas gracias. Muchísimas gracias en nombre de que tienes que estar organizando esto y bueno y valoramos también el reconocimiento a esto del esfuerzo de los estudiantes y de todos los factores de la universidad que efectivamente seguimos trabajando y buscando el vínculo en este contexto que no es menor y realmente que está bueno que haya sucedido así. Bueno y entonces si les parece vamos a escuchar a Belén que va a comenzar a compartir algo relacionado con el modo en que trabajan y cómo los interpeló este contexto de pandemia en la rutina laboral y en los contenidos que optaron por ir compartiendo. Te escuchamos Belén. Bueno ¿me escuchan? Bien el noticias.uner.edu.ar es el periódico digital de la de la universidad es gestionado por el equipo del área de comunicación institucional que pertenece al sistema de medios de la secretaría de extensión universitaria es un espacio donde se comunican las principales noticias sobre la universidad sus facultades independencia es decir todo aquello relacionado con lo institucional la vinculación la transferencia la extensión universitaria la producción y generación de conocimiento científico la investigación la cultura entre otros y nuestro público el público de UNER noticias es la comunidad universitaria sus estudiantes docentes graduados personal administrativo y de servicios obviamente las instituciones u organismos que de alguna manera se vinculan o articulan con nuestra universidad por supuesto medios de comunicación locales y regionales y el público en general es un sitio que funciona como vidriera si se quiere para presentar y evidenciar todas las acciones que incluye a la comunidad universitaria y las decisiones institucionales que acompañan esta vida académica también el UNER noticias se nutre de las actividades que desarrollan las nueve facultades las nueve unidades académicas la escuela secundaria la editorial las radios por supuesto las radios de la UNER y el canal así como las actividades del rectorado y otras dependencias de la universidad y también de las coberturas que hacemos de estas actividades o del abordaje que podemos hacer o vamos a hacer sobre temas o problemáticas sociales a partir de la declaración de 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 cuarentena el equipo estuvo trabajando estuvo abocado en la producción de contenidos acerca de de la temática y las problemáticas que que giraban en torno al COVID nuestras fuentes profesionales son los los graduados de la universidad investigadores sus estudiantes de las distintas disciplinas y o carreras de de la universidad así como también los docentes que son referentes en las distintas temáticas o áreas problemáticas que estaban relacionadas con con la pandemia siempre digamos apuntando a una mirada crítica y y en profundidad sobre sobre todos los temas que abordamos entonces el rol de 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 nuestro medio digamos de la noticia en este contexto fue informar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general sobre las diferentes acciones que se desarrollaron o que se desarrollan desde la desde nuestra universidad en el territorio como por ejemplo les puedo nombrar la entrega de de máscaras que ha hecho que fueron diseñadas por el grupo de trabajo para el apoyo de la emergencia sanitaria de la facultad de ingeniería o ensayos en equipamientos que han realizado profesionales y egresados de nuestra universidad dando apoyo y asistencia al sistema sanitario de la provincia o el relevamiento realizado por profesionales sobre el equipamiento médico existente en los establecimientos de salud actualmente el equipo decidió dar visibilidad de alguna manera a las acciones de extensión en la emergencia que están realizando toda la comunidad universitaria en territorio en el medio por ejemplo por nombrar algunas son las acciones de extensión de contención a estudiantes en ciencias agropecuarias en oro verde también por nombrar otra la acción de extensión de la facultad de bromatología donde elaboró un protocolo para el cuidado de quienes trabajan como de iberis o de mensajería o también por nombrar la extensión la acción de extensión del departamento y de la mediana tercera edad en la habilitación de espacios de expresión y creatividad para para la tercera edad también se elaboran notas o piezas comunicacionales donde se transmite la obviamente la opinión de especialistas sobre temas de agenda pública sobre las decisiones de la gestión de la universidad y también durante este periodo se se trabajó en piezas que que fomenten acciones y actividades saludables como por ejemplo las rutinas de ejercicios para hacer en casa que también fue una campaña de redes sociales o TIP de alimentación saludable todo esto obviamente apoyado en las fuentes de de profesionales tanto quinesiólogos como nutricionistas de la universidad en el caso de las de las redes sociales se piensan contenidos específicos de acuerdo a cada lógica de la red con concordancia con todo lo anterior mencionado antes de la cuarentena la web institucional uner.edo.ar alojaba cuatro notas que abordaban temáticas problemáticas de interés general que se cambiaban cada 15 días nosotros más o menos como a mediados de mayo y debido a que el aislamiento continuaba el equipo tomó la decisión la determinación de poner un banner en la página institucional con la denominación coronavirus y que redirige al sitio uner noticias esto tuvo que ver con un cambio que vio el equipo digamos en general del rol que tomaba o que estaba tomando el diario y bueno en esto de comenzar a funcionar más como un medio de comunicación con notas que se actualizaban de manera constante por el mismo contexto que vivíamos y que vivimos de hecho bueno esto digamos en general va en sintonía con lo expresado por el CIN en este rol proactivo que deben tomar las universidades públicas respecto de la generación y transferencia de conocimiento y bueno ¿cómo hacemos cómo hicimos digamos la gestión en este contexto de aislamiento y desde nuestras casas digamos no todos los trabajadores que estamos en el área de comunicación internacional tenemos los mismos recursos entonces bueno se decidió desde el equipo a través hacer las notas a través de contactar a los entrevistados a través de whatsapp o de manera telefónica o de correo electrónico de esta manera de esta manera se envían un cuestionario previo a los entrevistados y ellos mediante whatsapp por ejemplo nos mandan sus audios que son desgrabados y así armamos la nota la pieza comunicacional también pedimos que nos envíen para ilustrar tanto imágenes como el video de acuerdo a cada tema y este material también sirve como insumo para el equipo de redes sociales nosotros trabajamos con drive o sea todo el equipo tiene acceso a una carita de drive donde cada una de las piezas comunicacionales de acuerdo al tema o la problemática que abordamos se va alojando allí todo el material que tanto el audio como la desgrabación como la nota en sí como videos o imágenes que nos envían y el equipo de redes sociales hace su producto digamos de acuerdo a la red también quiero mencionar que todas aquellas notas que el equipo en general considera que son de interés o que abordan temas de coyuntura son seleccionadas y enviadas a los medios de comunicación de la provincia quienes en muchos casos han replicado nuestras notas o realizan sus propias notas con los profesionales de la universidad esto del equipo digamos nos parece un gran avance porque digamos convertir a nuestras autoridades nuestros graduados especialistas investigadores en una voz de consulta constante en los medios regionales es un logro digamos y bueno y por último mencionar que el equipo digamos trabaja de manera colaborativa y articulada con los demás medios de la de la universidad y de las distintas áreas de comunicación de las facultades esto es por ejemplo alguna nota que la radio realiza de manera en algún programa nosotros si vemos que digamos el entrevistado o el tema que aborda es interesante es relevante lo levantamos y hacemos una nota escrita digamos para para el periódico para el verano oficial también digamos el equipo de redes sociales comparte links o una misma nota también la pensamos tanto de manera escrita como para la red presentarla desde la red con una vuelta de rosca digamos en la mayoría de los casos quienes trabajamos en el área somos multitarea esto es hay personas que trabajan en el área de comunicación institucional que también trabajan en las radios que a su vez trabajan en el canal o tienen otras responsabilidades u otras actividades dentro de la universidad el equipo está conformado por técnicos comunicadores sociales periodistas realizadores audiovisuales diseñadores que integran digamos todo el área de comunicación institucional tanto en Concepción del Uruguay como en Paraná y por último destacar que siempre digamos el equipo tenemos presente que somos trabajadores de la universidad pública lo que implica una enorme responsabilidad y compromiso particular con la información gracias acá faltan los efectos de los aplausos muchas gracias Belén muchas gracias acá se ven los aplausos no se escuchan bueno muchas gracias y podemos escuchar a José Trobato el director de Radio UNER Paraná a quien posiblemente muchos de nuestras y nuestros estudiantes estén acostumbrados a conocer al igual que el perro porque en general distintos espacios curriculares tienen un vínculo sostenido con la radio de UNER Paraná así que te escuchamos José bueno ¿cómo andan? buenas tardes para todos buenas tardes nuestra radio Radio UNER Paraná tiene pocos años de recorrido miren este año este 27 de agosto la radio argentina va a cumplir 100 años de aquella primera transmisión y la radio de la Universidad Nacional de Paraná en agosto tendrá un corto recorrido José disculpame que es cuando empezamos si dime se está escuchando cortado yo no sé si es que el micrófono tal vez anda mal o podés acercarte más a ver decime ahí cómo me escuchás ahí lo escuchamos mejor ¿no? si ahí te escuchamos mejor uy qué bueno bueno la cosa es que la radio empezó a andar en agosto de 2011 ¿sí? radio en el par para nada imaginen decía yo que este año la radiodifusión argentina cumple 100 años así que tenemos un recorrido que es nada en lo que significa la historia de la radiofonía no obstante eso debemos decir que la radio en este tiempo que no alcanza una década pero casi ha ido creciendo porque supongo que los que vamos todos los días ahí a la radio tenemos muchas ganas de hacer radio y eso es casi diría fundamental somos trabajadores pero tenemos la suerte de desempeñarnos en un lugar que nos gusta hacerlo y a veces en broma esto que no escucha el rector lo haríamos gratis pero bueno somos trabajadores y nos gusta mucho hacer radio y hemos tenido esa suerte así que en esta casi década que tiene Radio Uner Paraná hemos hecho siempre obligado e intentado tener un vínculo con las unidades académicas y creo que eso en estos años se ha ido consolidando al punto de que por ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas se ha animado a impulsar un programa de economía que en estos tiempos yo ya diría que es crucial y los muchachos se las rebustan hay ahí profesores y compañeros también de la Facultad de Ciencias de Educación que producen ese programa y tenemos además un vínculo con las cátedras de la carrera de comunicación de la Facultad y eso también ha sido un salto importante porque han ido de distinto modo consolidándose esos lazos hay que decir que nosotros tenemos una radio que empieza a transmitir todos los días a las 6 de la mañana en vivo y que llega hasta las 10 de la noche con programación y que este año habíamos tenido como gran desafío poder continuar en enero la universidad por suerte quiso que la radio no cerrara que no parara en verano y hizo todos los esfuerzos para que eso se completara y por primera vez desde 2011 para acá la radio no paró en enero y tuvimos programación y eso fue un gran salto según puedo observarlo yo para nuestra emisora porque de alguna manera estuvimos ahí con la audiencia y bueno el año pintaba bien y pasaron cosas y ahí tenemos esta pandemia mundial que como bien decía el rector no nos íbamos a imaginar que íbamos a estar pasándola y creo que como medio tuvimos que reacomodarnos pero creo que lo bueno así como en enero no habíamos parado fue que desde el día 1 de la cuarentena la radio siguió al aire me parece que esto es también un detalle a tener en cuenta y habla del momento que nos tocó porque por un lado hubo voluntad de los que hacemos la radio para poder decir bueno en este momento más y por otra parte la universidad acompañó como bien decían antes acompañó esa idea entendiendo que la radio tenía que seguir andando más allá de que podemos verlo y pongo este ejemplo hay otras universidades que han cerrado sus puertas y que los medios han debido acomodarse las radios por ejemplo a transmitir material grabado desde las casas o a poner material en la tabla y no poder transmitir en el video eso para nosotros en este momento creo que fue una gran posibilidad poder continuar desde el día 1 transmitiendo un video toda la mañana con programación es cierto esta herramienta de la videoconferencia fue fundamental porque la mayoría de los conductores o de los colonistas pudieron transmitir desde sus casas y eso hizo que se pudieran mantener los programas que tratáramos de sostener los caudales de contenidos que tenemos todos los días pero con estas nuevas herramientas y atendiendo por supuesto los protocolos que la universidad recomendaba a partir de las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación en esa línea pudimos sostener una mañana en vivo con tres programas dos de los cuales entre las seis y las diez se emiten en las tres radios de la universidad en Paraná en Concord y en Concepción de Uruguay y creo que eso de algún modo hablando de alguna de las preguntas que se ha hecho al principio de nuestras agendas nos permitió ir por un lado observando lo que estaba pasando a nivel nacional por la noticia diaria mirar lo que pasaba en el mundo en algunos casos con estupor pero tratando de contarlo siempre con fuentes de primera mano y desde luego tratando de entender cómo en ese contexto se iba dando el día a día aquí en nuestra ciudad en principio y en nuestra provincia después digo esto porque hoy puntualmente o en estos días en los que estamos observando que los medios que salen desde Buenos Aires y que se dicen nacionales los grandes medios de comunicación hablan todo el tiempo de casi como si hubieran perdido las libertades nosotros aquí ya estamos andando en un porcentaje importante salvo espectáculos públicos y la educación digamos a lo que se tope de cerca pero salvo eso mayormente con reacomodamientos visto que está funcionando y digo eso porque es una realidad totalmente distinta y yo entiendo que si alguien se levanta y solo consume medios de Buenos Aires va a creer que acá seguimos en cuarentena por eso me parece que es importante que nosotros con además el aporte que pudieron hacer los científicos de la universidad los investigadores de la universidad algunos que llegaron algunos egresados que llegaron a desarrollar dispositivos que podían limpiar con luz ultravioleta algunos lugares limpiar los de coronavirus digo y que nos permitieron ir entendiendo desde otro lugar esa tarea y desde luego por ejemplo aquellos que trabajan más relacionados con la epidemiología o en esas ramas y que nos pudieron explicar de qué se trataba esto con nuestra mirada desde nuestra universidad creo que en ese lugar se vio lo nutrido y lo importante que es la participación de la gente que hace todos los días la universidad y que pudiera estar bien dispuesta a apuntar y de algún modo a tranquilizar unas aguas que como suceder de la incertidumbre se enrede mucho creo que eso pudimos llevarlo adelante porque la radio estuvo desde el primer día porque estuvimos ahí insisto adaptándonos a los protocolos pero pudiendo andar y tratando de contar lo que pasa desde nuestra mirada que ha sido eso sí el norte desde el nacimiento mismo de la radio aquel 4 de agosto de 2011 cuando empezamos a andar esa idea de poder mirar desde una perspectiva universitaria que entiende en rigor que podemos tratar de analizar los fenómenos que nos rodean más acá o más allá desde acá de la esquina o a nivel planetario pero con atravesado con el tamiz de los profesionales de la universidad de las voces que hacen la universidad todos los días sin dejar de lado y esto también es un punto a tener en cuenta aquellos protagonistas de la realidad de la comunidad en la que nosotros estamos insertos en este caso en la ciudad de Paraná o cuando nos vinculamos con la provincia de Entre Ríos nosotros si bien la radio la licencia la universidad la obtuvo en 1989 nobleza obliga somos hijos del empuje que significó el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual hace ya una década y ese empuje hizo que la radio esté andando que las radios funcionen hoy que los medios funcionen con el empuje que funciona que podamos tomar de esa ley o de lo que queda de ella la idea de funcionar con una agenda en la que los docentes los investigadores y los extensionistas puedan tener ahí una caja de resonancia de lo que hacen porque muchas veces pasa que las comunidades no necesariamente saben que sucede puertas adentro de la universidad en ese sentido la radio cumple con esa función y además la idea de poder hacer divulgación científica abrir la puerta a las expresiones culturales de la región y como decía antes vincularnos con la universidad desde otros lugares como por ejemplo la producción de contenidos que estén directamente relacionados con las disciplinas que se dictan en esas casas de estudio en las distintas unidades académicas en esa línea creo que llegando a la década estamos pasando una prueba que es muy importante que es cómo nos desenvolvemos porque nosotros tampoco sabemos cómo nos desenvolvemos en una pandemia y vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor y me parece que en ese sentido que haya actores de la universidad que puedan contar y tratar de explicar hasta dónde se puede por qué pasa lo que pasa es una materia que a nosotros nos da de alguna manera justifica que estemos todos los días al aire y que por eso aún desde el primer día de la cuarentena cumpliendo con las certificaciones y demás que requerían las autoridades pudiéramos estar ahí al aire acompañando a la audiencia y tratando de con las voces de la universidad poder echar un poco un poco de luz y agrego hablando de los 100 años de la radio que hemos aprovechado no sé si ahí ya tenés por ahí el audio que pasé no sabíamos si podíamos pasar vamos a probar vamos a probar a ver probemos probemos a ver aprovechamos al perro Morelli que es nuestro especialista en el perro de Fónico a ver no se escucha yo no lo digo yo acá lo que tenemos ahí es un no se escucha sobre los 100 años de la radio no sabes que se pierde estaba pasándolo pero no se escucha pueden escuchar la radio igual todos los días 100.3 o www.sibonair.nair.org.ar el corte habla de la de la idea de los 100 años de la radio que de algún modo nos valió como excusa de acá el 27 de agosto para además poder colar algunos otros temas que que nos permitan hacer un poco más disfrutable algunos momentos y volver sobre la historia de la radio sobre los protagonistas los demás acá y los que hicieron la radio en todas estas décadas en estos 100 años los que puedan contarlo o los que la han investigado podamos dedicar un espacio más allá de la cotidianidad y de los temas que todo el tiempo tenemos muy presentes y era una buena excusa y empezamos a hacerlo con un contenido transversal que todos los programas de la radio puedan según su especialidad vincularse con algo que esté relacionado con los 100 años y ahí hemos empezado como para corrernos un ratito de eso e intentaremos avanzar también con los 100 años de la Facultad de Ciencias y de la Educación que no irá si ni a poco es que lo que hemos pasado por ahí y y con eso tratar de corrernos un ratito y disfrutar un poco más de estas de estas realidades tan complejas que nos han tocado vivir y que no sabemos dónde van a terminar en eso en eso andamos todos los días no dije que Radio Uner Paraná tiene tres empleados el Perro Moriri arma toda esa artística que ustedes escuchen que si no escucharon los invito a que escuchen y que nos da o pretende darnos una identidad estamos a la búsqueda pero una identidad que cohesione toda esa programación a través de de los de las producciones artísticas que le den una unidad y que intente dar cuenta de esta radio que transmite desde la ciudad de Paraná qué perseverante muchas gracias José muchas gracias está muy bien igual el audio no se te escucha tan bien para ser un hombre que trabaja con la radio vos sabés que asista con el aire todos los días está complicado capaz que es ahora capaz bueno vamos a ver desde Concepción del Uruguay lo más lejos que tenemos en este momento creo yo a Valentín Bisogni cómo andás gracias a ver si te escuchamos bien a vos hoy probamos y sí cómo les va muy buenas tardes ¿me escuchan bien? ¿bien? ¿sí? ¿se escucha bien? ¿me están escuchando? ¿sí? sí, sí parece que sí si no vamos a probar con gestos bueno muchas gracias Insa bueno en el caso nuestro del canal de la universidad somos el medio más joven podríamos decir o más nuevo el grueso del equipo que integramos el canal ingresó o comenzó a trabajar en el año 2016 a mediados del 2016 ya había algunos integrantes que venían trabajando previamente en el canal y cuando nosotros ingresamos en ese momento que hubo una convocatoria de la universidad a través de concursos públicos y abiertos para integrar y conformar el equipo del canal el canal todavía no estaba instalado estaban todos los equipos guardados las instalaciones del canal estaban en obra en ese momento y nosotros estábamos trabajando cumpliendo funciones en una oficina en el edificio del rectorado aquí en el centro de Concepción de Uruguay un año después ya en 2017 pudimos mudarnos a la sede del canal en el anexo del rectorado de la universidad y finalmente en abril de 2018 se inauguró oficialmente el canal en estos dos años donde ya existe institucionalmente el canal y que empezamos a dar los primeros pasos venimos generando distintos tipos de producciones actualmente el equipo está integrado por siete personas somos dos productores junto con Clara Chauvin y yo después hay cuatro realizadores audiovisuales Pedro Acuña Ezequiel Guayare Damián Giraldez y Sebastián Canel y tenemos un electricista técnico del canal que es Martín Vinson que es quien se encarga de las tareas de electricidad de mantenimiento de los equipos y que trabajó en gran medida en todo lo que fue la instalación del canal en el caso de los cuatro realizadores que les mencionaba del equipo ellos hacen diferentes tareas desde ser camarógrafos directores cuando se hace algún programa en vivo editores cumplen diferentes roles iluminación sonido ahora Martín Vinson que es electricista también se está capacitando para sumarse a la tarea de sonidista viene desempeñando ese rol también ayudando a los realizadores del canal y hasta ahora bueno venimos dando los primeros pasos de un medio que es incipiente que es nuevo dentro del sistema de medios de la universidad con respecto al desarrollo que han tenido otros medios de comunicación en las universidades nacionales los canales de televisión también son los más nuevos a raíz de la ley de servicios de comunicación audiovisual se habilitó que todas las universidades nacionales puedan tener autorizaciones para tener canales de televisión al igual que radios y a nivel nacional los canales universitarios están integrados a través de una red que se llama RENAU que es la red audiovisual de las universidades nacionales donde estamos todas las universidades nacionales que contamos con canales de televisión tanto digitales como es nuestro caso como canales de aire como así también los centros de producción CEPA los centros audiovisuales que varias universidades nacionales cuentan con los CEPA y no con canales de televisión nosotros venimos realizando distintos tipos de producciones como canal ahí tal vez podríamos ir después compartiendo a través del chat varios de los links como para que puedan ir viendo distintos tipos de trabajos que se vienen realizando desde el canal vamos a tratar voy a tratar a Valentín si querés de demostrar a ver si pasa y si no pongo los links uno o dos de los que compartiste hoy conmigo pruebo si querés tal vez sería más fácil bueno voy a probar con uno y vemos que si no da pongo los links a ver hola mi nombre es Max y como soy un fanático pero fanático de las definiciones comenzaré por definir boomerang dícese que es un elemento que tras ser lanzado vuelve a su punto de origen eso debido a su perfil aerodinámico y obviamente a la habilidad del lanzador como verán en este programa haré las veces del lanzador y echaremos por el aire algunas consignas ellas caerán sobre los protagonistas de nuestra educación estudiantes secundarios universitarios profesores y profesionales y veremos que es lo que regresa de vuelta ciencia matemáticas lengua tecnología y mucho más en esta nueva serie no te pierdas el episodio estreno lunes 27 de abril a las 18 horas por los canales de youtube y facebook de la universidad nacional de entre ríos bueno eso que estábamos viendo es la promo de boomerang que es un programa que se produjo desde el canal de uner se estuvo trabajando el año pasado el equipo que estuvo participando de ese proyecto que lo estuvieron coordinando que era chauvin sebastián canel y pedro acuña y esa es una serie nacional a través de un programa nacional que se llama nexos que es un programa que trabaja en fomentar lo que es la vinculación de la escuela media con la universidad a través de los distintos canales universitarios del país estuvo generando diferentes programas en el caso de uner se hizo este programa que se denomina boomerang y es una serie de ocho capítulos vinculados a la ciencia esta serie se estrenó durante la pandemia es un contenido que se puso a disposición durante la pandemia como veían se estrenó en abril se había terminado de producir a finales del año pasado veníamos trabajando en todo lo que era la tarea para su difusión y bueno enganchó justo dio la casualidad y un poco el hecho fortuito de que durante la cuarentena este contenido ponerlo a disposición servía para ayudar en gran medida a la tarea que se estaba realizando de apoyatura de muchos medios universitarios a la tarea educativa que se venía desarrollando tanto en nivel primario secundario no es cierto también en las universidades y fue un contenido especial que se estrenó durante la cuarentena este tipo de series nacionales es una de las producciones que suele realizar el canal nosotros nos presentamos a diferentes convocatorias que va realizando la RENAU que es esta red donde estamos todas las universidades nacionales y se trabaja de diferentes maneras hay algunos formatos en donde se trabajan supongamos una serie de 10 capítulos y cada universidad colabora con un capítulo hay otras convocatorias en donde cada universidad tiene que preparar una serie de capítulos como pasó en este caso de Boomerang y hay otras otras producciones que son coproducciones entre más de una universidad dos o tres universidades que se juntan a producir algún contenido en particular esta fue una de las experiencias que es Boomerang otro contenido que generamos en el marco de la pandemia específicamente es el NotiU el NotiU es un noticiero nacional que se realiza a través de la red de los canales universitarios en la ciudad de La Plata donde está la Universidad Nacional de La Plata el canal de aquella universidad lo que hace es coordinar el material que enviamos desde cada uno de los canales tomarse el trabajo de editar producir y conducir un noticiero que es un noticiero nacional donde se va dando a conocer la actualidad de cada una de las universidades nacionales este es un noticiero que lleva por su tercera temporada y en este caso la tercera temporada comenzó con justamente el marco de la pandemia entonces el trabajo de los informes que se envían desde aquí desde el canal tuvo justamente esa característica de que aportamos a un noticiero nacional en red para sumar contenido al resto de los canales de las universidades que era lo que se estaba haciendo desde UNER para enfrentar el COVID hay específicamente dos compañeros del equipo del canal Clara Chauvin y Damián Giralde se encargaron de elaborar un informe junto con el área de comunicación institucional de la universidad trabajó aportando gran parte del trabajo Mario Botalini y en ese equipo de trabajo se envió el primer reporte nosotros todos los meses enviamos un reporte desde el canal y ese reporte se suma a cada uno de los reportes de los distintos canales y se genera ese contenido esos son dos contenidos que específicamente nosotros generamos y abordamos dentro de lo que fue de los que está haciendo perdón esta cuarentena pero además venimos trabajando con otro tipo de contenido por ejemplo el año pasado se estrenó una serie de televisión que se llamó Economistas Argentinos que se produjo a partir de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER fue una serie de entrevistas a diferentes economistas referentes de la economía que se produjo en la ciudad de Buenos Aires con el equipo del canal viajando hasta allí con parte del equipo de comunicación de la Facultad de Ciencias Económicas en la producción y en la conducción y se emitió toda esta serie de programas a través de Canal 9 Litoral de la Ciudad de Paraná con quien se firmó un convenio para su difusión el canal además en estos momentos durante la la cuarentena está emitiendo media hora de programación semanal a través de la ETH que es la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones lo que antes era la Asociación Entrerriana de Televisión y a través de un convenio aportamos a 60 canales de la provincia de Entre Ríos gran parte de ellos canales de cable de pequeñas localidades de la provincia contenido para dar a conocer producciones que realizamos desde la universidad y por otro lado también aportamos con contenido apoyar las televisiones locales que generan un gran esfuerzo para poder estar emitiendo de distintas localidades de aquí de la provincia de Entre Ríos la ley de medios tiene un apartado específico que es el apartado 8 el título 8 donde asigna cuáles son los roles de los medios universitarios y además de promover todo lo que tiene que ver con la ciencia y la investigación y la extensión universitaria también hace hincapié y remarca que los medios universitarios tienen que poder apoyar y difundir todo lo que es la actividad cultural en la región todo lo que es promover nuevas estéticas nuevas disciplinas artísticas y promover espacios para que los artistas de cada región donde están insertas las universidades se puedan expresar hay un programa una producción en la que ya venimos trabajando hace dos años que se llama Música para Compartir que es un ciclo en donde músicos centrarianos van al estudio del canal y tocan en vivo interpretan canciones de su autoría en la mayoría de los casos y esa música esos videos luego son compartidos esos videoclips son compartidos a través de las redes sociales para que la gente pueda conocer y los artistas se puedan hacer escuchar también en los diferentes puntos de la provincia esa es otra también de lo si si querés Valentín prueba a ver si podemos compartir un fragmento de eso probamos bueno aprovecho de tomarme un mate aprovechase a ver si es posible a ver yo soy Turi y el tema que vamos a tocar se llama Vamos Lion tú lo sabes vamos Lion métete en la cumbia vamos Lion métete en la cumbia bueno lo dejo bien se escuchaba muy bien se me interrumpe me parece que no está tan bien la cumbia eso que vemos era Turi que es un artista de aquí de Concepción del Uruguay que hace hip hop hace reggae también que había ido a presentarse al canal y lo interesante de la experiencia de música para compartir es que es una una serie un programa musical donde también el programa fue emitido a través de las radios de la universidad íbamos pasando compartiendo los clips musicales y estamos trabajando para una nueva temporada que bueno está por ahora pendiente por toda esta situación de la cuarentena ya a comienzos de año habíamos empezado a trabajar en algunos cambios para este formato que es el programa música para compartir les quería comentar por ahí o contarles dos otras dos experiencias diferentes también como para para contarles algunos ejemplos de los trabajos que se han hecho desde el canal sobre todo teniendo algunos casos testigos como para mostrar diferentes formatos los medios universitarios y en particular los canales tienen la posibilidad de abordar temáticas que tal vez no están dentro de la cobertura de los medios comerciales por diferentes cuestiones por un lado porque los medios universitarios no tenemos no tenemos una lógica de competencia no venimos a reemplazar a los medios comerciales sino que venimos a cumplir otra función a garantizar que se escuchen otras voces a garantizar el derecho humano a la comunicación y en vez de competir ocupamos espacios muchas veces que están vacíos y también damos oportunidades a voces que no son escuchadas y como suele suceder las universidades nacionales muchas veces se anticipan a debates en la sociedad o a diferentes problemáticas que muchas veces después sí toman los medios comerciales pero por lo general nos toca tomar la posta a veces o anticiparnos y desde el canal hemos producido dos documentales que tal vez en otro tipo de medios serían muy difíciles que ocurran uno de ellos fue Esclavas que es una serie sobre un programa especial documental de televisión sobre la problemática de la trata de personas que tuvo testimonios y entrevistas de varias personas de aquí de la provincia de Entre Ríos que estuvo produciendo nuestra colega Clara Chauvin con varias entrevistas y también tuvimos la oportunidad de hacer una coproducción para cubrir un juicio por delitos de lesa humanidad aquí en la provincia de Entre Ríos hace dos años un año y medio en la ciudad de Paraná se realizó un juicio de lesa humanidad la denominada cadusa Massaferri nosotros estuvimos trabajando en cubrir las distintas audiencias de ese juicio y a partir de ese material sumando una serie de entrevistas material de archivo diferentes testimonios y con la colaboración del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que nos ayudó a hacer entrevistas también allí en la ciudad de Mar del Plata pudimos realizar una coproducción está pasando la publicidad rodante así que se metieron en el sonido la propagadora pasó por la calle sí puedo compartir eso que hicieron a ver si lo podemos ver la golpiza más grande que creo que recibió en mi vida fueron 18 días de tortura ininterrumpida el terror empezaba a la tarde y a la noche saca la pistola me la pone en la cabeza y me dice taca 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 nombre y apellidos completos José Darío Massaferri comisario general retirado de la policía federal argentina yo no no recuerdo que hayan ocurrido estos hechos era un especialista en tortura Massaferri era un funcionario del estado y violó los derechos humanos calificándolos como crímenes de lesa humanidad a la pena de muy bien ese era justamente el trailer de la promo editó Ezequiel Guayar es compañero del canal muy creativo con este tipo de de producciones por lo general suele ser el creativo que hace la tarea de de las promos los avances del canal gran parte de la artística y también con él compartimos gran parte de lo que fue la cobertura del juicio y toda la tarea de edición en su momento la estuvimos trabajando también con Damián Giraldes otro compañero del canal y este tipo de producciones sería muy difícil en la televisión comercial por la dedicación de tiempo que implica y porque es un trabajo pensado no en la mera actualidad sino en el mediano y largo plazo los canales de los de las distintas universidades nacionales vienen trabajando en todo lo que es la política de memoria verdad y justicia en registrar para la posteridad los juicios de lesa humanidad en que esto quede como testimonio para las futuras generaciones y aquí hay un trabajo pedagógico de enseñar que no pueden volver a ocurrir este tipo de delitos que no puede bajo ningún punto de vista mancillarse la dignidad humana y este tipo de trabajos va generando conciencia en ese sentido va generando antecedentes y después también tuvimos otra experiencia que es museos que fue una serie nacional que el año pasado estuvimos desde el canal aportando un capítulo a esta serie nacional que fue un programa realizado en el Palacio San José esta serie tenía la particularidad que cada universidad nacional mostraba un museo de su región y lo contaba al resto del país bueno un poco en esto tiene la característica del canal de la universidad de entre comillas mostrar cómo nos vemos los entrerrianos tener una mirada entrerriana en el medio del campo un lago artificial con un barco a vapor y la va dotando de todo lo mejor que podía llegar a obtener en ese momento la vida política de Urquiza corre paralela con su vida económica también los familiares conservaron este edificio casi como un museo particular familiar estas paredes deben haber visto cosas increíbles constantes reuniones una suerte tener este edificio como museo y como parte viva de la historia de la Argentina de la historia esa era que los museos ahí estábamos viendo interesante bueno esta serie es una serie nacional y nosotros aportamos un capítulo a esa serie y también un poco yo creo que sintetiza esta idea este concepto que por supuesto lo tenemos que seguir desarrollando y estamos dando los primeros pasos de hacer una televisión pensada desde Entre Ríos, donde podamos hacer aportes para que se vean contenidos audiovisuales en el resto del país. Y una cosa por último, medio cerrando esta idea, que quería contarles, porque muchas veces nos preguntan ¿y dónde sale el canal? ¿dónde nos ven? Bueno, el canal por ahora viene compartiendo sus contenidos a través de un canal en YouTube, un canal oficial de la Universidad en YouTube, que es Canal 20 TV Universidad Nacional de Entre Ríos, también a través de las redes sociales de la universidad, y de a poco estamos dando los pasos y aprovechando esta cuarentena también a planificar, junto con todo el equipo del sistema de medios de la universidad y de comunicación, lo que va a ser la plataforma en donde la gente va a poder ver estos contenidos on demand, ¿no es cierto?, a la carta, en el momento en el que quieran, y de la forma en que quieran verlo, para poder ver todas las series completas. Y de a poco iremos dando los próximos pasos para también empezar a coproducir con los realizadores audiovisuales de la provincia de Entre Ríos, y con distintos actores que están dentro de lo que es la industria audiovisual de aquí, Entre Ríos, y con los cuales la intención es abrir las puertas del canal para que el canal sea también un polo de realización audiovisual para la industria audiovisual de Entre Ríos. Bien, muchísimas gracias Valentín, la verdad que creo que estos tres relatos nos permitieron conocer más parte de cómo funcionan algunos de los medios de la UNAR. Y bueno, además de si tienen preguntas, que las pueden hacer por el chat si quieren, a mí me gustaría poder escuchar a Aldo, Aldo Rotman, que estás ahí. Bueno, si podemos compartir algún intercambio, alguna reflexión sobre esto que hemos venido conversando. Bueno, la verdad que escuchar a cada uno de los compañeros y la compañera nos carga a todos de energías de saber que hay un proyecto en marcha, escucharlo al rector, poner en valor el trabajo que viene haciendo el equipo de comunicación, es muy estimulante para todos los que trabajamos, para todas las que trabajamos en este espacio. Creo que sí que se ha entendido con mucha responsabilidad la importancia de poder pensar en un nuevo modo de gestionar la comunicación. Ahí creo que estamos todos embarcados en ese mismo proyecto. Hay un equipo de más de 30 personas en Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, pensando juntos una nueva manera de hacer y entender la comunicación. La comunicación que tiene algunas particularidades, la comunicación vista desde la universidad, vista con una perspectiva integradora, en un espacio convergente donde todos los medios de comunicación van aportando y van produciendo sentido. Tenemos mucha expectativa en una plataforma a la cual se ha hecho mención y esperamos en un tiempo prudencial poder ponerla a consideración de todos ustedes. Es un espacio que entendemos será superador de estas instancias que por ahí hasta aquí han visto como el trabajo de cada uno de los sectores de manera más estanca. En este espacio pensamos todos converger y poder mostrar este nuevo modo de hacer y gestionar la comunicación. Así que con muchísima expectativa, agradecidos por la posibilidad de participar en este panel y poder contar qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias Aldo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. No sé si hay alguien que quiera comentar o compartir algo. Yo creo que empecé este panel haciendo preguntas que tal vez parecían un poco apabullantes, pero que tal vez no tenían ese, digamos, por ahí no era ese el sentido, sino me parecía que era preguntarnos en conjunto, bueno, los desafíos que supone todos los días, porque no son preguntas cerradas que uno pueda decir, bueno, es esta la respuesta y por acá vamos, sino que tienen que ver con, me imagino yo, interrogantes que se hacen diariamente sobre, bueno, cómo vamos con la construcción de la agenda de los medios universitarios, y que está bueno que así sea, porque eso también muestra que uno está constantemente haciéndose preguntas que no son individuales, sino que también hablan de un espacio de trabajo colectivo, y en el cual también tiene que ver esto que estuvimos hablando hoy, que marcaba Valentín, respecto a, bueno, qué cosas tienen que tratar de respetar o llevar como dentro de sus premisas los medios de comunicación universitarios. Y bueno, que efectivamente tienen que ver con que tienen una agenda vinculada con respetar el derecho a la comunicación y que además no es directamente comercial como puede ser la de otros medios. Pero que eso, sin embargo, no significa que sean medios que tal vez vayan a reproducir la cuestión institucional de la universidad, y que también tienen la necesidad de ir produciendo una agenda que sea interesante, plural, original. Entonces, bueno, es como una tensión que hay que ir construyendo día a día, ¿no? Y que hoy creo que estuvimos compartiendo en algo de lo que ustedes estuvieron hablando, y bueno, y los que somos oyentes o vamos leyendo o escuchando, también tenemos la posibilidad de ir viéndolo. Bueno, por mi parte, no sé si alguien quiere decir algún comentario, y si no, agradecerles a todos, a todas por la participación en este panel que formó parte de la agenda que propusimos, que estamos proponiendo por el Día de las y los periodistas, y bueno, y mañana a las 4 de la tarde tenemos el último panel de esta semana. Bueno, gracias Romina, acá dice seguir construyendo juntos, felicitaciones a todos, Susana también, Sandra también, así que bueno, un abrazo muy grande para todos, y nuevamente agradecerles el haber estado acá compartiendo estos momentos. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.